Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un martes más de Mujeres, Maquillaje y Motivación. Espero que estén teniendo un día maravilloso y como pudieron ver, hoy en mi canal vamos a hablar de un tema totalmente diferente. En general, siempre los martes me reúno con ustedes y mientras me voy maquillando voy hablando de una mujer o de temas que nos motiven a las mujeres a ser mejores, pero hoy no. Hoy voy a hablar de un tema que me fascina. Bueno, la idea, toda esta idea de empezar mi canal de YouTube maquillándome y toda la cosa, le he contado a las personas que me conocen, empezó porque mi hija me mostró unos vídeos de una mujer que se llama Bailey Serien. Síganla, es súper chévere los vídeos. Bueno, la advertencia es que los vídeos son en inglés, pero son muy chéveres. Hoy me tocó, súper difícil porque me tocó cambiar de ser, entonces hoy me toca complicado el tema de la maquillada. Bailey es una influencer en Instagram, empezó por ahí, es una influencer de maquillaje, es muy buena maquillándose y ella empezó a hacer sus vídeos sobre maquillaje, pero también tenía la misma morbosa fascinación mía por crímenes y asesinos seriales. A ella le gustan todo lo que es crímenes, historias, asesinos seriales. Ella empezó hace más o menos unos tres años, tal vez, a hacer los vídeos y empezó a subir contenido sobre asesinos seriales y empezó a crecer en la red. La conocí a través de mi hija, me encantan sus historias y hoy precisamente, y siempre quise hacer algo igual, pero a mí me gusta mucho el tema de motivar, de motivación personal, a mí me gusta mucho leer y decía, bueno, hagámoslo de maquillaje y motivación. Y hacemos lo mismo que Bailey, obviamente no con la experticia de ella, pero pues lo podemos hacer e ir creciendo, como todo. Bailey también empezó con 160 suscriptores. Gracias a mis 160 suscriptores. A propósito, ya llevaba por 4 millones o 5 millones de suscriptores. La verdad es que a mí siempre el tema de asesinos seriales me ha encantado, me ha fascinado. Para mí es una cosa, no sé, es una cosa mórbida. Así como me gusta el terror, en el video pasado, les conté cómo me encantaba el terror. Todo el tema de asesinatos seriales me gusta. Me gusta hablar de eso y me gusta saber por qué. Por qué hace la gente cosas tan locas como asesinar a otras personas una y otra y otra vez. Porque lo hacen, que hay en sus cerebros. A mí eso me ha parecido siempre súper chévere de entender y de averiguar. Empecé en los videos y dije, no, yo no quiero hablar de esas cosas como tan mórbidas. A mucha gente no le gusta, pero la verdad es que a mí me encanta el tema. Y decidí dar un paso y decir, bueno, miren lo que hice. Y decidí, pues, a empezar. Busqué, como el tema siempre es mujer en este canal, pues busqué asesinas en serie. Y encontré una asesina en serie en Colombia, varias. Pero empecé por esta porque me gustó el tema, porque hay una incógnita sobre ella. Entonces vamos a empezar. Yadira Narváez es conocida como la reina del insecticida. También le pusieron la reina de la burundanga, lo cual es un error porque ella nunca le dio burundanga a sus víctimas. A ella se le suman más o menos nueve asesinatos. Está condenada por cinco, cinco asesinatos. Y aunque ella aceptó en entrevista para Séptimo Día, que pueden ser muchos más. En el año 2011, dijo que había durado más o menos un año haciendo lo mismo a los hombres. Entonces, ella nació en Florencia, Caquetá. Fue casada. Es una mujer de campo que se casó y tuvo hijos. Tuvo una niña. Pero después de estar casada con su finca y con su hija, empezó una relación homosexual. Dice ella, en la entrevista que le hacen en Séptimo Día, siempre habla de nosotras, 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 nosotras. Dice ella que ella no cometió todos los homicidios sola, sino con su pareja sentimental. Pero a su pareja nunca la condenaron ni nada, porque dice ella que siempre la que hizo el trabajo sucio fue ella. Entonces, ¿cuál era el modus operandi de Yadira? Resulta que en el 2011, más o menos en agosto, se encontró a un señor. El primer señor que se encontró fue un señor que se encontró en su casa muerto. Su esposa había salido, la esposa del señor, había salido, él se llamaba Gustavo Aguirre. La esposa de Gustavo Aguirre se había ido de viaje a un fin de semana. A ella le pareció muy, muy extraño que Gustavo no hubiese querido viajar con ella, ya que siempre estaban juntos. A ella sí le pareció raro que le hubiera dicho que no, que él no viajaba con ella, que él se quedaba, que iba a ver un partido de la Selección Colombia, que en ese momento estaba jugando. Y decidió quedarse en la casa. Pues la esposa se quedó como muy escamosa de por qué éste se queda, ¿cierto? Y entonces lo empezó a llamar. Lo llamó muchas veces durante su viaje hacia donde sea que iba. Lo llamaba y lo llamaba. Él le contestaba, hablaban, pero después como de las dos de la tarde, cuando ella llegó a su destino y le llamó a avisarle que por fin había llegado, pues él ya no contestó. Y ella le insistió, le insistió, le insistió y más o menos como a las cuatro de la tarde, ella llamó a un sobrino y le dijo, vea, hágame un favor, vaya allá donde mi esposo, donde Gustavo, tóquenle en la puerta porque yo estoy, llámelo y llámelo. Y él no me contesta. Y yo ya estoy preocupada que tal él solo y a ella le haya pasado algo. Así que el muchacho se fue para la casa, miró por debajo de la puerta, vio que estaba el carro ahí y que había una ventana, y que había una ventana abierta. Así que él metió la mano, abrió la puerta y encontró al esposo de Gustavo, el esposo de la señora Gustavo, tirado en el piso, semidesnudo, muerto. Claro, se fue, el revoló, él les llamó, le avisó, mire, él está muerto, llamaron a medicina legal y pues hicieron el levantamiento y tomaron el caso como un simple infarto. A él no le pasó nada, no había, no había ningún rastro de violencia, él solo se encontró en el suelo, quieto, pues no había nada que denotara que hubiera habido un forcejeo o alguna pelea, nada. Después de esto encontraron, eso fue como en agosto más o menos, a Gustavo Aguirre. Después de esto encontraron a un tendero que se llamaba Leonidas Polanía. Leonidas era un tendero, vivía y tenía su tienda en la casa. Un buen día llaman a la hija de Leonidas, a una de las hijas, y le dicen, vea, su papá como que dejó algo podrido en la tienda. De pronto se le olvidó prender algún refrigerador o algo porque la tienda está cerrada, pero huele mal. Ella se fue corriendo, empezó a llamarlo y no le contestó. Se fue corriendo a verlo y pues obviamente nadie contestaba a la puerta. Forzaron la entrada, entraron y ya se dieron cuenta que a Leonidas le faltaba, le estaba muerto desnudo, él sí estaba completamente desnudo, entre la, entre el baño, entre su cuarto y el baño. Estaba tirado ahí en el piso desnudo. Entonces, pues, nada, llamaron la policía, Leonidas sufría el corazón, así que pues dijeron, no, seguramente su papá no alcanzó a tomarse las pastillas, a la mamá, a la hermana, ve, a la hija sí le pareció muy extraño que él estuviera ahí tirado como en el piso y desnudo. Pero encontraron una tercera víctima. Cuando empezaron a investigar la muerte de este señor Polanía, la hija entró a su casa y vio que en la casa no estaba ni la nevera, ni el televisor, la plata de la tienda de la caja faltaba. Entonces ella dijo, no, esto no tuvo que haber sido un robo porque faltan muchas cosas de la casa. Mi papá lo robaron. Él no murió de muerte natural, sino que a él lo mataron. Pero no había nada en el cuerpo, lo que les digo, no había ningún golpe ni nada como para decir si lo pudieron matar. Pero, pues, haciendo las pesquisas, la policía habló con los vecinos y una vecina vio que una mujer ahindiada, bajita, gordita, salió como a las cuatro de la mañana en un taxi camioneta y echó varias cosas en el taxi de ahí de la casa. Entonces, bueno, ya tenían una sospechosa de algo que podía haber pasado, pero igual es que en el cuerpo no encontraban nada. No había un golpe, no había un tiro, pero no había nada, no había ni forcejeo, ni rasguños, nada. Era un señor solamente muerto. Entonces, bueno, siguieron haciendo las pesquisas. En eso les llega otra denuncia, pero ya es de un señor que está vivo. Es un muchacho, es más joven. Y él dice que una mujer, bajita, gordita, con rasgos indios y pelo largo negro, lo contactó y lo llevó a un hotel, a un motel, porque él estaba vendiendo su moto y ella le dijo que le iba a vender la moto. Entonces, el tipo la está denunciando por hurto. ¿Por qué? Porque él llegó al motel a mostrarle la moto. Ella, con el cuento de que estaba esperando que el hijastro viniera a revisar los papeles y que revisar que la moto estuviera bien, en que esperar un poco, vino y le ofreció una cerveza. Cuando él se tomó la cerveza, se empezó a sentir mal del estómago. Se metió rápido al baño y empezó a vomitar. Cuando vomitó la primera vez, él vio que tenía algo en el vómito, como una espuma rosada. Y se asustó. Entonces, el tipo empezó a tomar agua y vomitaba. Tomaba mucha agua y vomitaba. Él se estaba haciendo un lavado y no se estaba dando cuenta. Entonces, se sintió muy enfermo y le dijo a Yadira, le dijo, vea, hágame un favor, lléveme porque estoy muy mal, lléveme a urgencias. Ella se montó en la moto de él, lo llevó a urgencias y cuando el tipo se bajó a subirse a urgencias, ella se fue y se llevó la moto. Entonces, él no pensó nunca que ella lo hubiera envenenado. Para él era que la cerveza que le había dado era pasada y que él estaba enfermo del estómago era por la cerveza pasada. Pero él nunca pensó en veneno ni dijo, me envenenaron. Lo que dijo fue que me robaron la moto. Entra un hombre muerto en el motel. La administradora del motel lo encuentra muerto y echa la historia. Él entra con una mujer bajita, gordita, de pelo largo, anidiadita, que entraron a la habitación a pasar el rato. El hombre le dice que le pida almuerzo, que ellos se van a quedar ahí un buen rato y que pida un almuerzo. Le da un billete de 50 para anticiparle pues lo del pago del motel y lo del pago del almuerzo. Dice que en algún momento del día, cuando llega la comida, sale la que sale la muchacha, sale Yadira, y dice ella que la ve como parando en el lavado a algo y luego se mete a la habitación. Un rato después ella dice que ve al señor saliendo como a tumbos, como a buscar el baño, pero ella, la muchacha que estaba con él, la vuelve y lo mete al cuarto. Y después ya sale ella, dice que como angustiada, buscando papeles, le ayuda, le pide el favor de un esfero para hacer unos papeles, trae un huellero para hacer unos papeles y ella sale y se va. Yadira sale y se va. Entonces a ella ya le tocaba entregar el turno y fue y tocó en la habitación pues para ver qué estaba pasando. Tocaba y tocaba y el señor no contestaba y ya sabía que él estaba ahí y él no le contestaba. Entonces dijo, bueno, entonces voy a entrar. Cuando entró, encontró al hombre semidesnudo, muerto y con la cara tapada en la habitación. Ella llamó a la policía, obviamente, y dio toda la descripción de Yadira. Entonces ahí sí ya empezaron como a atar cabos. Espere, es la misma que vieron en la casa del señor Polanía, ¿cierto? Entonces debe ser la misma y empezaron a atar cabos. Había también otro denuncio de una persona que ha encontrado a un trabajador de mototaxi muerto también y le habían robado la moto. Entonces empezaron a atar cabos y en todos aparecía la misma descripción de la muchacha. Como había dejado rastros en el motel donde había estado, pues empezaron a investigarla y la encontraron. Había dejado cabello y con medicina legal, pues con el ADN del cabello, encontraron quién era y la empezaron a buscar. A Yadira la capturan en un terminal en el Tolima porque alguien hace una llamada anónima. A ella la capturan y al principio dice no, yo no fui, no sé de qué me hablan y después empieza a aceptar los cargos porque hay muchas evidencias en su contra. Ella cuenta cómo hace todo el tema del envenenamiento. Yadira conoce de pesticidas y sabe el daño que le hace el carbo furano o el furadán al cuerpo humano. Eso no se puede ni tocar en los labios, es un pesticida y no se puede ni poner en los labios porque se muere uno, muere intoxicado. Y sabe que no, que si uno no está buscando en medicina legal, si uno no está buscando furadán en el cuerpo, pues no lo va a encontrar. Sí, hay que buscar específicamente el furadán para poder encontrar cuál es la causa de la muerte. Lo que ella dice en la única entrevista que hay en vivo, en el video, que es la que le da a Séptimo Día, que Séptimo Día logra entrevistarla. Entonces, ella dice que todas las personas a las que ella atacó y mató, todos son conocidos. Que son gente de su mismo barrio porque ella es de allá, que son gente con las que ella rumbeaba, y que esa gente cayó por tonta. ¿Sí? Así lo dice, o sea, cayeron por tontos. Le preguntan siempre que si todo esto lo hizo por algún tema sexual o hubo algún tema sexual en sus víctimas y dice que no. Lo raro de Yadira es que siempre habla de nosotras, 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 pero ella nunca la vieron con nadie. No hay evidencia de que estuviera con alguien cometiendo los crímenes. Pero ella dice que ella sí tuvo cómplices, que su pareja fue su cómplice, pero pues que contra ella no hay nada porque la que siempre hizo el trabajo sucio fue Yadira, que la que se arriesgó a hacer el trabajo sucio fue Yadira. Yadira dice que lo hizo todo por amor, que ella veía por amor y por codicia, que ella veía como tan fácil eso de ir y matar a una persona, que a ella no le parecía pues nada ni complicado, que la primera vez sí le dio como susto, pero ya de ahí para allá que matar a una persona era lo más de fácil, dice ella. Que ella lo hizo por amor, porque le gustaba la vida que estaba teniendo, porque la plata pues llegaba muy fácil y pues con plata fácil quién no. Y entonces que ella y su novia se la pasaban viajando producto de los robos y del asesinato. A ella la descubren también porque una de las motos robadas, la que le robó al señor que era como maestro de obra y mototaxista, esa moto fue y la empeñó por 300 mil pesos y en una cámara de seguridad aparece ella empeñando la moto del señor, entonces pues ya la tenían por eso. Cuando le hacen las entrevistas a esta mujer no se le ve como un rastro de vergüenza o de nada ya cuenta las cosas muy tranquila. Es más, ella dice que fueron muchos más porque ella estuvo trabajando un año casi todos los días, dice ella, pero en realidad solo la condenaron hasta el momento, solo la han condenado por cinco casos de homicidio pero, y uno de hurto agravado, pero ella dice que pudieron haber sido una cantidad considerable, dice ella, de hombres que cayeron en la trampa. Dice que todos venían como en busca de algo sexual con ellas, aunque lo que les digo nunca parece la otra, con ellas, pero que ella no tenía ninguna intención sexual sino sacarle la plata, matarlos y sacarle la plata. Lo que les digo es increíble que a esta mujer no le tiembla la voz, no se le ve un atisbo de tristeza, vergüenza, nada. Es como si no hubiera sido nada. O sea, para ella es como un trabajo que se le dio, que le pareció como muy fácil de hacer, que muy seguramente lo hizo durante mucho tiempo y que le daba una vida tranquila y sencilla, entonces para ella estuvo bien. O sea, no hay un rastro que uno diga de vergüenza por esto, no. Y hasta el momento, ella tiene en condena, tiene 32 años de cárcel. Pues ustedes saben cómo es la justicia colombiana, ¿verdad? Nosotros no sumamos pena, sino que a la persona que es indicada se le da la pena máxima del mismo asesinato. Por ejemplo, esta mujer asesinó a cinco personas. Y de eso, si lo sumáramos, le daría más o menos 70 años. Pero solo tiene que pagar la pena de la condena más alta. Entonces tiene que pagar la pena de la condena de hurto agravado, porque ella fue condenada por hurto agravado, pero además por asesinato agravado. Entonces solo tiene que pagar más o menos 32 años de cárcel y más nada. Ella cometió estos homicidios teniendo 27 años. Así que está joven. En este momento tiene cinco condenas. La primera es a 42 meses por hurto. La segunda es de 35 años de cárcel, que es la que va a pagar por asesinato. Otra de otro asesinato por 35 años. Otra de 20 años por otro asesinato, porque ese no es hurto agravado. Digo, asesinato agravado. Y otra condena de 7 años, porque no se le ha podido comprobar que haya sido... O sea, que haya sido con dolo el otro asesinato. Pero ella le está en investigación por tres asesinatos más. El impacto de Yadira es su frialdad. No le parece... O sea, ella no le tiembla la voz diciendo todo lo que dice, de todo lo que hizo, y de todo lo que pudo haber hecho que no le han comprobado, porque dice que no, que sí, que fueron más asesinatos. Obviamente que ella trabajó mucho todos los días durante un año haciendo lo mismo, envenenando hombres para robarlos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, Yadira Narváez está sindicada de seis asesinatos en Florencia y tres en Huila. Y fue llamada la reina del insecticida. Y lo que les digo, no le tiembla la voz para nada. Ella está tranquila con todo lo que hizo. Increíble, pero hay gente así. Bueno, queridas, hasta aquí el video de hoy. Ya saben la historia de Yadira Narváez, la reina del insecticida. Una vez al mes voy a subir un video sobre una asesina serial para que las conozcamos y conozcamos qué hay detrás de este tipo de mujeres. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, compartan, denle like, escríbanme sobre quién les gustaría que hablara de asesinos en serie. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Chao.